Hola, muy buenas noches, aquí estamos en tu canal Catherine Tarot Tewich y hoy vamos a hacer un video que se llama si es que a ustedes lo han trabajado, si ustedes tienen algún tipo de trabajo energético en su persona y con respecto a esa misma materia vamos a utilizar estos tarot y voy a guiarme a través de un oráculo para darle más información pero para dar una respuesta concisa y concreta con respecto a esta pregunta vamos a utilizar la ayuda de mi péndulo para dar más información determinativa sobre esto y entonces el video de hoy será si es que ustedes están trabajados trabajados, hechizados, si le han hecho algún tipo de trabajo quién o qué, de qué origen y por qué motivo vamos a empezar la lectura y recuerden que estos son interactivos a nivel general más de algo te va a servir de información por favor solamente te pido que te concentres en la campana elegir porque esa va a ayudar mucho a que encuentres el resultado o sea, la respuesta que tú debes oír ¿ya? con respecto a si es que tú estás trabajado campana verde 1 campana 2 amarilla campana 3 campana roja ya así que tú estás trabajado o te han hecho brujería como se dice comúnmente ya mientras ustedes conectan con el color de la campanita quiero agradecer a los suscriptores a los antiguos, a los nuevos, a los comentarios en fin ya quiero agradecerles a todos por su apoyo ya bueno empezamos la lectura con la opción 1 vamos a dejar los otros naipes acá y empezamos la lectura vamos a correr un poquito a mis naipes para que yo tenga más espacio y listo opción 1 campana verde la opción de la campana verde está trabajada tiene algún tipo de brujería bien bien a a a a a bueno la respuesta como ustedes ven es súper clara del péndulo y los que eligieron la opción 1 de la campana verde verde si es que están realmente trabajado el péndulo me dice que que sí que efectivamente si están trabajados ahora vamos a ver qué más información nos dicen las cartas con respecto a esto opción 1 campana verde así es que están trabajados el péndulo ya me dio información que sí si es que en alguna de la otra opción me sale que no te voy a dar otro tipo de información y que de alguna manera aquí es lo que está está diciendo que porque realmente tú crees esto pero porque te pasan ciertas cosas que tal vez tú podrías creer que estés trabajado pero que no lo sé pero va a ser dependiente de lo que me vaya indicando el péndulo en el caso de la campana verde me salió que sí que sí que sí está trabajado en brujado la leche de hechicería en fin veamos qué nos dice las cartas vamos a ver qué información nos dicen las cartas con respecto a ti vamos a ver qué información nos dicen las cartas con respecto a ti bueno tú eres una persona bastante determinada creo que la vida te ha hecho ser fría o muy determinante tratando de buscar justicia de una u otra manera sin embargo tú eres una persona ya seas hombre o mujer con bastante determinación pero la vida para ti no ha sido fácil has tenido muchos sacrificios y abnegación sin embargo a pesar de que has tenido bastantes insatisfacciones a nivel sobre todo emocional tú siempre estás contemplando barajando barajando siempre más opciones en tu vida también creo que has vivido un proceso súper importante o marcado que te has podido sentir como que te han humillado opción de la campana verde humillado o humillada cosas que tú no te merecías y esa situación en tu pasado o en tu pasado cercano o más lejano es lo que te ha hecho hacer un hombre o una mujer fría o frío pero determinante buscando justicia creo que también debido a esas circunstancias en tu vida te ha hecho mostrarte no quedarte muy fijo o quieto en algún lugar sin embargo eso no significa que seas un hombre o una mujer sin emociones sino que ya no muestras tu vulnerabilidad para que no te hagan daño para que no te pasen a llevar ya la vida te ha puesto muchas pruebas ha sido un hombre o una mujer con muchos sacrificios y abnegaciones y esos sacrificios y abnegaciones es lo que te ha hecho de alguna manera tener esa actitud determinante que algunos pueden considerar un poco tajante frío o fría tú puedes creer o dar por seguro que tú has sido un hombre o una mujer que siempre ha ofrecido a nivel emocional mucho una persona bastante predispuesta sobre todo al tener un objetivo o un vínculo amoroso tú eres esta persona independiente que seas hombre o mujer tú has sido muy generoso a nivel emocional has estado ofreciendo la copa y con todas tus cualidades y virtudes ya sin embargo creo que así como la nada no puedes entender alguien que te haya dado vuelta la espalda a tu ofrecimiento y se la haya dado a otra persona otra persona que pudo haber sido cercana a ti cercana a ti puede ser familiar amistad o de alguna manera no puedes creer si tú le has ofrecido todo tu máximo esplendor a nivel emocional porque este hombre o mujer se fue a ofrecer su copa de sentimiento a otra persona en un gran grupo de personas de esta lectura si bien ya sabemos que si están trabajados lo que le hace a ustedes pensar que están trabajados porque ustedes han vivido muchos sacrificios abnegaciones no han tenido una vida fácil y es más en las relaciones afectivas afectivas disculpen no les ha ido bien de hecho por más que ustedes han puesto inclusive contentando al máximo esplendor a la persona que a ustedes le gusta esta persona se ha ido con otro inclusive ustedes han tenido que aguantar esta circunstancia o de alguna manera aceptar que esta persona esté entre dos caminos entre dos vertientes entre dos personas ya sin embargo esa persona que se haya ido puede ser familiar amistad o de alguna manera quedas en un sentido como atónico tú sabes que es así ya si esto no resuena contigo es porque esta lectura no es para ti querido, querida sin embargo ya sabemos que tú estás trabajado que a ti no te ha tocado una vida fácil y que tu vida a nivel emocional es lo que te hace gatillar que algo no anda bien ya no veo que andes como sospechando por la vida y que estés trabajando pero hay veces como que te cuestionas por qué tu vida amorosa no va bien ya por qué no has tenido un compromiso formal o por qué las situaciones no han sido perdurables y no habla de que aquí las personas con que tú has estado no hayan sentido sentimientos contigo y eso es lo que es una cosa que te va dando vueltas y vueltas en la cabeza ya ya bueno ya Sí, efectivamente A ti te han hecho un trabajo Y me lo confirma Disculpen si no se pueden ver Todas las cartas o lo mejor posible Sí, lo han hecho Pero también tú Eres una persona que tú también Has hecho algún tipo de ritual Con distinta amplitud Tampoco es algo que Te haya llegado a ti de sorpresa Tómese como incienso Como ritual ayuda Pero tú has hecho algo Tú eres una persona que de alguna manera Estas cosas de rituales No te son indiferentes O te has asesorado con alguien O por algún tipo de medio Sin embargo la persona que De alguna manera pudo haberte hecho el trabajo No es netamente Vinculada contigo Puede ser que hayan pagado por esto O hayan hecho algo Como que te haya De alguna manera No sé si va a sonar mal Salpicado tipo de trabajo ¿Por qué? Porque veo Que el trabajo La magia No iba directamente a ti Puede ser que esté netamente Directamente a la persona Que a ti te gustaba a nivel emocional ¿Ya? Y ese es lo que a ti Te has llevado La causa energética De esta persona Porque creo que tú Nunca la has soltado De alguna manera Sin embargo A la persona que han trabajado Ya sea la persona Que haya sido De un vínculo emocional Me está indicando Que era una persona Que tenía recursos O mostraba seguridad económica Que lo haya tenido No Mostraba un confort económico Tremendo ¿Ya? Y tú puede ser Que con esta persona Tú hayas tenido Un hijo O una hija No importa la sexualidad Sino que Tomen las informaciones Amigos Por favor ¿Ya? Esta persona A ti te ha traicionado Y engañado A ti directamente No te han hecho El trabajo Cariño A ti han trabajado La persona Que a ti te gusta Si bien esta persona No es una blanca paloma ¿Ya? A la persona Que aquí me están indicando Es una figura masculina ¿Ya? Como que esta energía Va como para una mujer O una energía Muy femenina ¿Ya? Ya la energía Más de carácter Más masculina Es la que han trabajado Si bien la persona Que han trabajado Que puede ser Tu pareja O tu padre O algo por el estilo Es una persona Es una persona que mostraba Un gran confort Económico Una gran seguridad Y que tú estés Y que tú estés vinculado Con respecto a hijo O tú seas el hijo O la hija De esta persona ¿Ya? Sin embargo Como les dije Esta persona Tampoco es que ha sido La blanca paloma Nadie lo somos Pero es una persona Que a ti Para que tengas Más características Porque inclusive Puede ser tu expareja Está traicionado Y engañado Pero tú lo sabes ¿Ya? Tú lo sabes Inclusive tú has tenido Algo sólido Con esta persona ¿Ya? ¿Qué más te puedo decir? Tú eres una persona Que tú has vivido Amarguras O estancamiento En tu vida Porque tú has vivido Con una persona Que han trabajado Para que no surgiera ¿Ya? Y gracias O sea No gracias Pero debido a esas circunstancias Es lo que a ti Te ha generado Un estancamiento En tu vida cotidiana Es más De hecho Tú como que Has vivido Una vinculación A nivel emocional Sabiendo que esta persona No te da Cierta exclusividad ¿Ya? Tú igual Has hecho algún tipo De rituales Y te ha ayudado En tu vida En tu diario vivir Sin embargo Tú has vivido Y has padecido Las cargas energéticas Que le han hecho A esta persona Porque Si Siempre que se hacen De una u otra manera Igual repercuten A veces repercuten En las parejas En Estancamientos De camino Porque Que si está Muy vinculado Contigo Y tú eras La madre De sus hijos O tú eras La hija De alguna manera Y tú estabas Muy vinculada A esta persona Tardo o temprano Te va De alguna manera Sucumbir Y generar Un estancamiento En tu vida Sin embargo Sin embargo La persona La persona Que lo hizo Lo hizo De alguna manera Con Es una persona Que realmente No tiene Envergadura Lo hizo Sin Sin pensarlo Mucho Lamentablemente Hizo 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 esto Y generó Bloqueos Para que la persona No tomara Buenas decisiones No generara Caminos Producentes En su vida Y esta situación Inclusive Puedo Inclusive Atreverme A decir Que esta persona Está O va a estar En una situación Como de purgatorio Ya Sin embargo Creo que El trabajo Lamentablemente Lo que estoy viendo Es un trabajo De magia oscura Un trabajo Potente Si no es de magia oscura Es potente Y Y si no es potente Es de carácter De De Deidades bajas Ya De deidades bajas Y hicieron En esta persona Que la persona Se le bloqueara Los caminos Y automáticamente Esto te Llevó a ti A malos caminos Creo que Hoy por hoy Igual tú Descansas Un poco De esa Energía negativa De esta persona Porque esta persona Ya no está En tu vida Está más alejada O no está En este plano O De alguna manera Lo han vuelto A trabajar Y La situación Se ha Se ha difuminado De ti ¿Por qué se puede Difuminar de ti? Tú me dirás Porque esta persona No está Tanto tiempo contigo En ese enfoque Sin embargo Creo que Cuando tú sientes O tú tienes Pesadillas Tu campana verde Es cuando Estás sintiendo Porque tú eres Una persona sensible Que Hay un Hay alguien Entrando en tu plano Energético ¿Ya? Y Veamos De qué tipo De ese trabajo Y qué parte A ti Te empezó a afectar ¿Ya? Ya Para la persona Que tú tienes Sentimientos Afectos Que te dije Una característica Que es netamente Ahí es como El origen Del trabajo Que es de la persona Que puede ser Tu ex Tu padre Tu esposo Tu pareja Tu amor Incondicional Es la que le hicieron El trabajo potente Y este trabajo Que le hicieron Es netamente Para que empezara A afectar Sus relaciones Personales Sobre todo Los que le generaban Ciertos goces Para que no Se generara Una exclusividad A nivel emocional Y cada vez Esta persona Se Compartirá menos Y si Hoy en día Hoy por hoy Puede estar compartiendo Déjame decirte Que te doy por firmado Que esta persona Cada vez va a compartir Menos Porque si siguen Con este trabajo Que es potente Esta persona En algún momento Inclusive Puede ser Que las personas Que le tenían Más aprecio Cada vez Sepan menos Informaciones Esta persona No va a querer Comunicarse Porque se va a sentir Mal Como que va A rechazar El compartir Ya Inclusive Puede ser Que las personas No sean tan generosos Con él Con él O con ella Con la energía Masculina Ya Sin embargo También podría decir Que tenga Tenga problemas También De De vicios O de alimentación Ya Que también Le impidan A esta persona El disfrute El disfrute sexual El disfrute alimenticio El disfrute Que puede ser Un simple vicio No necesariamente A veces Un oficio grande El tomar una copa De vino El comerse Un berlín Y eso puede estar Llevado Que este trabajo Es tan potente Que puede afectar A nivel De enfermedades Enfermedades potentes Ya Por otro lado A ti Que tú eres La campanita verde Cómo te ha afectado Es que todas las cosas Que tenían que venir A contribuirte Una felicidad Una alegría Inclusive una solidez Material Que se te venía a ti Se te fueron truncando Si tú sigues más Con esta persona La decisión Siempre es tuya Pero lamentablemente Que hay gente Que sabe esta arte Lo utiliza De mala manera Y de mala contribución De una manera Súper egoísta Lamentablemente El trabajo A ti Es que te opaquen Que tú no tengas felicidad Que se te estanquen Los caminos Los caminos Económicos Las ilusiones Y las cosas Las oportunidades Que tendrían Que darte la vida Voy a dar Una pequeña Característica Porque recuerden Que es un general Es un general Y lo que les puedo decir Que lamentablemente Que la persona Que los trabajó Es una persona Que tuvo Algo a nivel Sentimental Con lo que es Tu padre Tu esposo Tu padre Tu esposo Tu expareja Tu amor En fin Ya Por un dolor emocional Lo hizo Por sentirse Traicionado Y engañado Si Y es netamente Un trabajo Que también Que también Me puede estar Diciendo Que puede ser Tipo Voodoo O Netamente Que haga Que esta persona Se consuma A nivel Energéticamente Y ya Traspase Otros planos Otros cuerpos Porque nosotros Tenemos distintos Cuerpos No solamente No solamente El cuerpo físico Sino que tenemos Muchos más Antes En enfermarnos Y morirnos Ya No voy a entrar En este tema De información Porque Estaríamos para largo Y tenemos que ver Las otras tiradas Bueno Que te puedo decir Como consejo Es una tirada Bastante fuerte Estoy en una hora Muy tranquila Y creo que Conecté mucho Con esta tirada Es súper fuerte Sinceramente Lo que les puedo decir Es que Se asesoren Se asesoren Ya sea Como es interactivo A nivel general Se asesoren De una manera u otra Porque Aunque No sea Tan fuerte Como lo que vi Es un Trabajo De Mucha potencia Y a ti Te ha afectado Ya Porque es magia Fuerte Es magia potente Asesórate Con un profesional De fuerte calibre Que sea de confiabilidad Y que sea serio Bueno Me voy a la opción Dos Gracias Por ver mi video Vamos a la otra opción Por favor Estoy predispuesta A los comentarios Recuerden Que son interactivos A nivel general Pero Trato de dar Las mejores informaciones Para ustedes Que les sirva Nos vamos A la opción Dos Vamos a preguntar Si es que Están trabajados En la opción Dos Lunita Violeta Este es mi Péndulo Regalón Vamos a preguntarle Si los de la Campanita Amarilla Están trabajados Ya Voy a ponerme Un poquito Para allá Vamos a preguntarle ya la respuesta también es un sí voy a preguntar de nuevo si la respuesta aún sí recuerden que este interactivo se llama estoy trabajado o embrujado o hechizado en distintos connotaciones yo le digo trabajos gente que le dice si es que le han hecho brujería ya yo le digo trabajo porque así veo de qué carácter el trabajo porque todos tienen distintos nombres ya hay unos que son hechizos hay otros que son trabajo hay otros que son rituales en fin los rituales son como de autoayuda y los otros son de otros caracteres ya y los trabajos y los hechizos se dividen en colores en tipo por los materiales por los profesionales en fin son muchas cosas el tema da para largo pero sin embargo lo que yo les voy a contribuir aquí amigo es darle la información que ustedes les sirve porque si están saliendo positivos es para que ustedes trabajen a nivel energético un trabajo un hechizo como ustedes le quieran llamar son cosas que pueden llevarte al último hálito de tu vida no son juegos son cosas reales cuando hay gente que me pregunta los amarres son efectivos si son efectivos ya un paréntesis yo no hago amarres pero si son efectivos ahora la gente que hace amarre eso significa que tú vas a estar con tu príncipe o tu princesa de los sueños toda la vida y felices no porque someter la voluntad de una persona puedes tenerla pero la felicidad no te lo asegura bueno la respuesta de la campana amarilla es sí vamos a ver qué información nos da las cartas vamos a ver qué información nos da FF algún más orelos te lo hemos abasto queremos comentarios que pueda aclerar sí da y esto bueno les comento amigos que yo soy de Chile son las 1 o 2 de la mañana quise hacerlo a esta hora porque está más tranquilo no hay bulla y creo que uno conecta mejor bueno que uno tiene que ver a que hora mejor conecta sin embargo no he podido enviar muchos videos porque mi comuna está en cuarentena entonces no he tenido mucho tiempo para darle tiempo a mandar videos porque necesito la ayuda de un módem ya así que no es que los tenga agotados sino que no puedo pero si voy a enviar videos tal vez no tan frecuentemente pero si los voy a estar enviando este tarot como ven es relativamente no nuevo pero lo ocupo poco ya como saben yo guardo todas las cartas porque me gusta guardarlo con todo es una fijación mía bueno la campana amarilla ya sabemos que si tu campana amarilla si estás trabajada vamos a ver que más informaciones tiene las cartas con respecto a ti es un IP que ocupo muy poco pero no significa que por eso no me va a dar la información necesaria de hecho considero que que es un es un IP un poco futurista tú eres un una madre o un padre o tienes deseos de ser madre o padre eres una persona que hay algo que te agobia hay un estrés mental puede ser con respecto a tus hijos o con alguien indefenso ya puedes mostrarte que eres frío fría o tajante o no tajante sin embargo te está afectando las cosas eres madre o padre o sueñas con eso ya pero te afectan te afecta a la gente indefensa sobre todo si tienes hijos tal vez puedes tener un agobio con el mismo padre de tus hijos o con o con gente indefensa sin embargo hay algo la opción dos es algo que te da vueltas en la cabeza si es algo que te da vuelta en la cabeza tú eres madre o padre o tienes deseos de tener hijo eres una persona bastante fecunda en el sentido de ideas y proyectos como persona no creo que seas una persona muy mayor aunque podría serlo pero es una persona que tiene una agudeza mental importante no hace las cosas tontas y es loca y si algún momento pudiste haberlo hecho tal vez haya sido desde la necesidad de bueno los que eligieron esta opción son personas que tal vez no están compartiendo mucho ya están como metidos en lo suyo están metidos en redes sociales o muy protegidos en su casa pero si aunque no haya comunicación hay de una u otra manera por redes sociales por internet por radio por televisión ese es tu tu presente ya pero igual te veo como que puede ser que te sientas solo sola o estás compartiendo con muy poco y la gente que compartes puede ser a nivel de internet algo de redes algo tecnológico ya sin embargo eres una persona que puede ser que con respecto a la economía no estés mal creo que estás trabajando o trabajas por redes sociales o te estás moviendo para llegar a tus parámetros de estabilidad económica eres una persona que aventura más ya y tampoco quieres soltar lo que ya has tenido sin embargo hay como una ambivalencia con respecto a ti ¿por qué? porque eres una persona que quieres que alguien reciba la copa de amor o los sentimientos y algo que tú estás predispuesto a soltar pero tal vez a la persona que le estás ofreciendo o predisponiendo no estás soltando no estás mostrando y te dejan un estado de sentirte solo no te afecta porque no sientes que esta persona te haya soltado y viceversa pero de alguna manera tú estás solo tú estás solo estás compartiendo muy poco estás estable económicamente o por lo menos tienes un plan B por decirlo ya creo que estás en camino de ofrecer algo a nivel emocional a una persona que creo que no te ha entregado mucho o no te ha dado tu justo valor o una persona que no suelta o que no muestra mucho sus emociones te veo solo te veo en tu casa confinado podría estar perfectamente o no en esta situación pero sin embargo te veo como un poco ermitaño pero estable económicamente pero ermitaño pero con las redes vengo compartiendo con poco ¿ya? bueno la respuesta es que si es que te han trabajado bueno la respuesta decía que sí completamente aquí a ti te han hecho algo pero a tu persona puede ser que no sea un trabajo potente ojo ojo porque aquí pueden ser dos situaciones importantes ¿ya? y cuando me refiero a dos situaciones importantes quiero que vean un poco las cartas ojo con estar pensando mucho en las cosas y tener sueños cambiados o tener poco sueño o a veces de repente sentirse ¡guau! como que tienes mucho sueño ¿ya? porque puede estar indicando un problema de salud de glóbulos ¿ya? uno es de glóbulos y dos una posible depresión anímica te están trabajando porque tú no debieras estar en un camino de una futura depresión por más solo que tú te sientas porque te veo que igual tú te estás comunicando no veo que ya has terminado con alguien o hayas perdido algo tienes una estabilidad económica no te falta y te llega un ofrecimiento hay alguien que puede estar haciéndote algún tipo de trabajo afectando netamente a tu persona haciendo caerte en una depresión ojo pueden estar ocupando tus fotografías la persona que puede estar haciéndote el trabajo es una persona que no es muy directa tuyo y que es como que está y no está ¿qué cosa? que es una persona que te tenga en tus redes sociales y de alguna manera te esté practicando algún tipo de ritual o una persona que no conoces mucho o una persona que no está muy cercano a ti y te puede estar haciendo algún tipo de ritual con tus fotografías o imágenes para que o que para que estés solo y caigas en una depresión porque a ti no te falta nada si bien puede ser que a lo mejor quieras ofrecer algo a alguien y no seas netamente contribuido no veo que hay algo que sea como para desesperarse o por lo menos no veo eso ¿ya? son las 2 de la mañana aunque mi reloj dice las 3 de la mañana no he cambiado la zona horaria sin embargo es alguien que alguien es de tu pasado y que viene a repercutir en tu presente si es alguien de tu pasado que viene a repercutir en el presente o tienes dos tipos de trabajo déjame ver un poco más si esta persona que te puede estar como que veo que tú ya tienes un trabajo y en el futuro te van a hacer otro tipo de trabajo ¿ya? si me lo confirman aquí me lo confirman ¿por qué o qué? porque porque esta persona considera que tú no has no has sido equilibrado con esta persona o tú no le has entregado lo que debieras entregarle esta persona puede ser que tú hayas hecho algún tipo de transacción económica o tenga que ver algo con respecto al dinero ¿ya? sin embargo es una persona puede ser de signo de aire o tú seas de signo de aire o muy mental porque cree esto que te está haciendo no es porque cree que es lo correcto ¿ya? y está intentando de distintas maneras hacer trabajos para para que todos tus proyectos sólidos queden en deseos y tú te sientas que la situación no avanza que la gente te traiciona y te engaña que la gente no esté contigo ¿ya? sin embargo es una persona que te puede estar mostrando como que está de tu lado pero no está de tu lado y hacerte en un futuro sentirte sacrificado y abnegado es una persona que ojo cuida tu fotografía tiene imágenes tuyas te espía por algún tipo de redes sociales día y noche te desea lo peor del mundo lo peor del mundo aquí puedes ser una persona de tu trabajo o que no conozcas mucho sin embargo lo que te puedo aportar de información es que esta persona siente que está haciendo lo correcto porque tú no le has dado el equilibrio o el tiempo que él cree que es necesario ¿ya? tú tienes dos tipos de trabajo uno es de ámbito amoroso y el otro es de ámbito personal honestamente con tu persona momento momentos me saltaron las cartas me saltaron todas estas cartas es una persona que ha tenido sentimientos por ti o que te muestra siempre que está predispuesto a ti esta persona tú le gustas y siente dolor y quiere que las cosas para ti sean difíciles porque tiene un deseo propio de esta persona esta persona pueden ser dos personas o sea pueden ser dos características dos personas ya dije un cierto ejemplo toma lo que te resuene puede ser una mujer joven o más joven que tú o puede ser una persona que envidia tu vida afectiva porque crea una cosa o crea otra pero una persona que cree que esto está correcto y eso es lo más terrible ya si aquí salió la misma carta que la anterior pero esta es diferente es una uno de los trabajos que te hicieron es para que tu vida emocional te haga sentirte vulnerable como este barco marea alta marea baja para que tú te vayas a tu lado también podría ser pero que afecten tus emociones y que cada vez vayan en alza o sea que puedes tener así como un tremendo dolor inclusive hasta depresión ya por otro lado el otro trabajo que te hicieron es con respecto también al compartir que tú no compartas con menos que de alguna manera cada vez tengas problemas de salud ya ojo aquí si bien aquí no veo un trabajo de voodoo o magia oscura o de potencia grande como en la opción uno es una cosa que la depresión es una cosa que cuesta salir ya y y te aconsejaría que te cuides bien la alimentación el dormir y te hicieras rituales de protección no veo que hay un trabajo que no se pueda arreglar si te aconsejaría que te hicieras una descarga por lo menos ayudarte por ti misma de descarga prácticamente lo más que puedas y y si tienes más recursos contratar un profesional pero eso te serviría ya y un ojo turco de protección también son muy buenos en fin nos vamos a la opción tres campana roja me han trabajado me han hechizado me han hecho brujería llámele como le llamen el tema es uno si es que tengo algún tipo de ritual en mi centro energético ya empezamos con la luna violeta para que nos respondan los de la opción de la campana roja que nos ¿Ya? La respuesta es un sí, pero voy a volver a preguntar para que no queden dudas. ¿Ya? La respuesta es un sí también. Campana roja, tan trabajado, tan hecho brujería. Bueno, quiero decirles que ya con esta lectura he quedado bastante para adentro con la opción uno. Creo que, por favor, los de la opción uno, véanse eso. La opción dos pueden hacer algo, contribuir algo con su persona, o sea, con ustedes. Pero la opción uno está súper potente y lamentablemente, claro, a la opción uno le afecta. Pero la persona que de alguna manera tiene un aspecto es la que me sale que tiene el trabajo potente. Y el trabajo potente es potentísimo. Bueno. La opción de la campana roja también salió que sí. Hoy en día, de alguna manera u otra, hay bastante gente que ve por sus propias necesidades y hay más gente que trabaja. Gusto no nos gusta es una realidad. Veamos. 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 Esta opción, amigos o amigas, podría ser una figura masculina o un hombre directamente. O una persona que ha sido un poquito vica flor, ya sea hombre o mujer. Sin embargo, siempre ha ofrecido una mano ayuda. ¿Ya? Es una persona que la campana roja no es cualquier tipo de persona. Y es una persona potente, estable, que de alguna manera posiciona a lo que quiere. Un rey o una reina de tomo lomo. Tú eres una persona. Esas características que dije es con respecto a ti, campana roja. Que trato de canalizar la mejor información posible. Tú eres una persona que ha amado en silencio, que ha guardado tus sentimientos en silencio, que ha mirado todo lo que has contribuido en tu vida. Te aferras a algo, pero hay algo que tampoco sueltas. Has tenido un romance no oculto, un romance no permitido o tú misma te has predispuesto a algo a nivel emocional. Has tenido que siempre trabajar en equipo, sobre todo para tener una solidez familiar. Tú puedes ser una persona mayor, tú no eres un jovencito, una jovencita. Para una gran mayoría va a ser así. Sí, un poco conquistador o conquistadora. Sí. Generalmente los que tienen esta lectura son hombres o son personas de gran carácter. Un emperador, una emperatría, una persona que tiene agarre, que lleva de alguna manera, que impone a la gente, teniendo o no teniendo recursos, o no teniendo poderío. Es una persona que aquí del tiro me confirma que sí. Tú, tu campana roja eres una persona muy sexual, eres muy pasional, tienes cosas que el cotidiano, bueno, decirlo con respeto porque cada uno ve lo que hace con su vida. Tiene un cotidiano vivir que podría estar no permitido ante la sociedad, pero tú demuestras estable. A ti nadie te viene con chicas y no te viene nada a dar órdenes porque tú eres un emperador. Tú haces las cosas cuando quieres y cómo quieres. Y venga alguien a decirte lo contrario porque haces temblar. Eres una persona que eres muy cariñoso, cariñosa y eres una persona que tienes apegos, más que apegos emocionales, sino que apegos sexuales. Ya, también eres una persona materialista y te gusta tener un buen vivir aunque no se obtenga de la buena manera o tengas que esclavizarte por mantener aquel estatus social. Generalmente esta lectura viene a un padre de familia, a una persona que no es un jovencito, una jovencita. Creo que si tú eres una persona que está cursando los 25, los 30 años, hacia abajo, creo que esta no es tu lectura. Creo que es para las personas de 40 años, hacia arriba. Ya, sin embargo, toma el mensaje que es para ti. A ti te han hecho un trabajo, campana roja, fuerte. No han trabajado con cualquier deidad. Te han hecho un trabajo que tú has contribuido energéticamente a... a tener una vida en declive. Tienes que ponerle estreno. Tienes que ponerle estreno. De antemano, de antemano es una persona que te tenía una envidia, que inclusive te puede tener envidia. Que te ha hecho que... Tampoco tengas una vida amorosa plena. Habla de traiciones, engaños emocionales tremendos. Inclusive creo que... Si no has sentido ahora esto, pudieras sentirlo. Y lo que pudieras sentir es que... Generes de una manera u otra dolores emocionales tremendos a tus personas queridas. De alguna manera te han hecho... De alguna manera te han hecho... Te han hecho y inclusive... Te han hecho y te harían... Tener una vida económica... Vulnerable. Como que... Siempre tienes... Los recursos o el manejo... Para tener tu economía... Pero nunca puedes... Sortear tus compromisos económicos. Es como que puedes tener un montón de dinero... Y nunca es lo suficiente... Para pagar tus compromisos. Y es como que el dinero se te hace agua. Tener un paréntesis... antes de seguir con la lectura me llegó como una sensación tómenle como ustedes quieran el nombre pero acuérdense de un 3 un 3 un día 3 una semana 3 o escuchen 3 o el mes 3 o en tres meses por favor hagan caso eso ese día puede haber una información súper fuerte para ustedes ya opción 3 a ti no solamente te han trabajado tú has hecho un trabajo o vas a hacer un trabajo que te va a llevar a arrepentirte toda tu vida de forma directa o indirectamente tú mismo te vas a cerrar los caminos si tú no has hecho algún tipo de trabajo con algún tipo de profesional o tú mismo de carácter amarre o de magia oscura o magia potente llámese lo que sea no lo hagas por favor no lo hagas los problemas el trabajo vas a notar la máxima esplendor del trabajo es cuando vayas a ver que una cosa lleva a la otra y la otra lleva a la otra van a haber primeros discusiones te vas a tener que irte de tu casa o de lo que tú consideras tu casa vas a tener accidentes con tus hijos o con gente importante tal vez un indicio de algún tipo de catástrofe natural también podría hacerte sentir que es cuando está llegando el máximo castigo de ley universal sin embargo cuando esté en su máximo apogío si es que no lo está ahora porque te estoy dando las características y también pone mi atención porque esta opción y la opción verde son las opciones más potentes pero más potentes que puedan haber no estamos hablando aquí de que yo te prendo una velita y que le echo un aceitito no son cosas intensas hay cosas que hay que respetar hay seres que hay que respetar va a ser este trabajo va a ser que tú te vayas con dolor de gente que tú quieras o proyectos que tú quieras por eso te digo que no hagas si no has hecho no hagas amarres ni trabajo de magia oscura porque tú mismo vas a cerrar caminos que te están ofreciendo la vida no seas porfiado no seas cabeza dura porque esa situación va a jugar en contra un día hay veces que te vas a sentir que estás por lograr algo pero es como una realidad engañosa vas a estar contemplando que siempre los mejores momentos fueron los del pasado cuando tú tenías una economía y una estabilidad mucho mejor de la que pudieras tener ahora o hacia futuro cada vez que pase el tiempo y aparte que es tu esencia no vas a querer soltar cosas ni personas emocionales y de alguna manera si no haces algo ahora esta situación te va a llevar a una miseria económica una miseria emocional hasta una enfermedad terminal por eso te digo tú eres una persona popular que el trabajo que hicieron con respecto a ti es para que tú tuvieras inconstancia en tus proyectos porque tú podías llegar aún mucho más bueno me retiro de la lectura espero que haya servido recuerden que son tiradas a nivel general si ven hay una mano es porque se me cortó el video creo que me extendí más de lo normal y el video la cámara dijo hasta aquí no más pero espero que saquen la información me faltó el último cachito que ahí va a estar pegado en la otra lectura por favor lo que eligieron la campana verde y roja véanse sobre todo la roja ya muchas gracias y nos vemos en el siguiente interactivo vamos a ver vamos a ver